La verdad que es una gran alegría poder ver cómo los adultos mayores se están vacunando. Ayer se vacunaron 60, hoy llevo un listado de 180 para vacunar, y ya llevamos vacunado en la mañana más de 60. Así que se va progresando muy bien. Se está vacunando con la plataforma de vacuna Sputnik, que son dos dosis separadas por 28 días. La verdad que muy satisfecho, están llegando poco a poco las vacunas, pero en forma regular, lo cual nos permite continuar con la estratificación establecida por grupo etario, y vamos a llegar prontamente a los 70, a los mayores 70. Así que ahí ya vamos a estar con mucho más perspectiva de ir al grupo mayoritario, que es de 60 a 70, el que tiene conmorbididades, los factores de riesgo, y ahí vamos a empezar. Pero bueno, en la medida que lleguen más vacunas, esto se va a agilizar mucho más. ¿Hay algún estimativo de adultos mayores vacunados hasta el momento? ¿Qué cantidad? Es una cifra bastante difícil, pero calculo que estamos por encima de los 1.200 más o menos vacunados. En adultos mayores, más incluidos los que vacunamos en geriátricos, que eso fue algo diferente, llevamos ya casi como 3.000 dosis puestas en Villa. En paralelo también la vacunación al personal educativo. Así también, en el hospital, en los módulos que están por calle San Juan de vacunación, se continúa completando segunda dosis al personal de salud y también a los docentes. Se habla de la llegada de vacunas Sputnik al país. Llegaron dos partidas, una la semana pasada de 330.000 y ayer se empezaron a distribuir ya 500.000 más. La provincia, con cada envío que manda Nación, nos llegan 25.812 aproximadamente a provincia y después de ahí se distribuye a todos los departamentos y en el caso de Villa, distribuimos dentro de la localidad del departamento. ¿Cómo se prevé que seguirá la semana? Bien, tranquila vacunando, pese a que mañana hay un feriado, no nos mandaron un listado previsto para mañana si no hubiésemos organizado vacunación, así que continuaremos el jueves. Por último, hablar de la situación epidemiológica, 11 casos se conocieron durante el último fin de semana, sorpresivamente ayer se registraron cero casos a nivel oficial. En la Constitución, cero casos, siete casos hubo en el departamento de Constitución, cinco casos en las otras localidades que siempre mencionamos, dos en total, pero bueno, un número bajo. En las internaciones estamos con un nivel bajo de internación, dos pacientes solamente en el hospital y dos en el sanatorio, así que tenemos una situación controlada en internación. Y el día jueves tenemos una reunión convocada por la dirección médica para poder charlar y diagramar la eventualidad de la segunda ola. Una segunda ola que todos están asustados y viendo, pero yo siempre digo, la segunda ola depende de nosotros, de la conducta nuestra en los cuidados y cumplimiento de los protocolos. Si nos cuidamos y nos esforzamos, segunda ola no tendría por qué haber en Villa Constitución. Pero depende de todos nosotros eso. Para cerrar, ¿habrá algún pedido de testeos a corto plazo? No está previsto esto porque no hay muchos casos, pero si aumentaran los casos probablemente tendríamos que empezar a hacer testigos. Esperemos que no lleguemos otra vez a esa utilización de esa estrategia.